Cada día esto es mucho más difícil. Yo no gasté un solo centavo en esta campaña. Yo reuní 70, 80 millones de pesos de contribuciones de un milloncito, de la misma plata entre todos. Hicimos una vaca, hicimos cenas, hicimos recolectas y nunca he comprado un voto. Yo nunca he comprado un voto, nunca he comprado un voto. Hicimos una campaña de mucha austeridad, pero yo estoy aterrado en las campañas. Oí por una voz de un amigo que un parlamentario del Tolima había gastado más de 7 mil millones de pesos para hacerse elegir. Eso es supremamente grave. Entonces usted se puede imaginar cuánto van a gastar en las elecciones. Entonces, primera cosa, yo creo que hoy se hace muy difícil para la gente honorable y trabajadora poder llegar a la alcaldía. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar con muchos compromisos. ¿Cierto? Entonces, alguien le dice, le voy a financiar la campaña. Yo rechacé a mucha gente que quiso ayudarme. Lo rechacé. Y puedo dar nombres, no los voy a decir públicamente porque creo que sería muy grave. Porque eso son cosas que se dan. Pero yo hubo personas a las cuales dije, yo a usted no le recibo un solo peso. Y me ofrecieron. Y yo a usted no le recibo un solo peso. Porque no estoy de acuerdo. ¿Cierto? No, usted tiene algunas cosas que no me gustan. Entonces, yo no puedo. Y además porque muchas veces la gente quiere ayudar con el fin de tener algo en retribución. Y así no puede ser. Entonces, a muchas personas yo les recomiendo que si no tienen, primero, un apoyo muy fuerte de la comunidad, de la comunidad. Primero, de la comunidad, de la gente común, que es lo que le elegía uno. A mí me eligió la gente común. A mí me eligió la gente porque yo no tenía ni un edil, ni un concejal, ni un presidente de una tradición comunal, ni nadie. Yo andaba con dos perros y con unos muchachos que decían antes que se reían de mí. Ah, un viejo cacreco con un poco de muchachitos de culicagados, decían, y dos perros. Y hicimos la campaña. Entonces, primero le pido al que quiera hacerse que tenga mucha fortaleza de la gente, del pueblo, de esa gente libre que puede dar opinión y llevar que ya hay una opinión. Segundo, que se rodee muy bien. No haga alianzas con nadie. Y tercero, que por lo menos tenga el respaldo de organizaciones políticas serias. Y si tiene eso, que se lance de arresto, es un saludo a la bandera. Hay muchos de su gabinete que quieren partir, de su gabinete. Exacto. No, yo hasta ahora no sé quiénes quieran metérsele a ese cuento. Además, que se vaya a aguantarse, porque cuando usted termina, el problema no es estar aquí ni nada, sino cuando termina usted, toda la cantidad de acusaciones y de cosas que tiene en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría. Eso usted no sabe, eso es interminable. ¿No es cierto? Eso es interminable. Por eso, mucha gente, le cuento con toda sinceridad, a veces le da uno pereza a estar en un cargo nuestro. Entonces, que lo piensen muy bien. ¿Pero se van a presentar renuncias en su gabinete, alcalde? ¿Se van a presentar renuncias en su gabinete por este tema? Pues no sé, no sé. O sea, todo el mundo es libre de meterse en problemas, ¿no es cierto? La foto.